Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar, ni escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar, puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila, pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría, pues imagíname lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía, que pasará cuando nos encontremos De seguro que se le explicaría Cada vez que hablamos me dice que quiere verme, loca por conocerme Solo piense en ese día, de mi fotografía es lo que le daña la mente Con el cuerpo que tiene dime que no le daría La madre madrugada tan caliente como siempre Me habla de una manera que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente Es que al igual que ella también pienso en ese día Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar, ni escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar, puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila, pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría, puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía, que pasará cuando nos encontremos De seguro que se le explicaría No toques le gustos cuando ella me llama Cuando me habla, travesura en la cama Pone voz de deseo, hasta me echa fierro Y a su fantasía, era culpa y la mía Poco a poco relata lo que le pasa en su casa De vamos, de sus amas me escondía De como lo prefería, con pregúntis y tía Hasta que en su juego me envolvía Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Que ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar De escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que él haría Puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía Que pasará cuando nos encontremos De seguro que se le explicaría Y Chen Chimaldi Plan B Plan B, Plan B En el Love and Sex Love and Sex Ajá Na, 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 na En la pista Fino como el rey Con el Love and Sex Con el nudo del sex Durante Coast Vina Record Con Chech y Maggi Plan B, Plan B En la pista Co, lo en la pista Gracias por ver el video